hola qué tal soy inferno en esta ocasión he querido abrir una nueva sección en mi instagram que es del tema de los tutoriales y en esta ocasión he elegido dos sonidos que así va haciendo cada mes voy a poner un tema de preguntas en mis historias y voy a elegir los dos sonidos que más han repetido o que básicamente la gente se ha puesto de acuerdo entre comillas bueno comencemos con el pick bass que este sonido es difícil de explicar pero fácil de ejecutar así que bueno empecemos para empezar el pick bass fue un sonido que básicamente lo hizo famoso un beatboxer francés llamado que no sé para los que no conocen voy a dejar el vídeo aquí también bueno este sonido es complicado de explicar porque al final como uno lo ve es como la voz como que la boca está cerrada pero como que las personas piensan que no estamos haciendo nada y que el sonido viene de una parte rara no hoy día voy a explicar básicamente en qué consiste ese sonido para que se pueda entender bien para empezar el pick bass se hace como una variación de entre el high bass y él este el vocal bass que también está muy famosa ahora y es así como entonces es el como jota o no sé como diría en la otra parte básicamente es esa vibración pero con la boca cerrada hoy haciendo presión en los labios y como como si uno estuviera masticando o comiendo algo así ahí haciendo el juego y así es como lo aprendí yo pero en el caso de que no si no te sale ahora también hay otra forma de enseñar lo que es por ejemplo al hacer un snorbeis que el snorbeis es un ronquido, más o menos como hacer lo mismo, pero con el mismo método que yo expliqué anteriormente, que es cerrando la boca y haciendo como si uno estuviera masticando o así, no sé los cachetes, inflarlo no sé, entonces así así y un combo fácil para este sonido es el típico, el que hizo Kenosen, que es como un lip kick que es como una variante del lip roll y así y ahora viene ese silbido el de mi silbido especial no se lo he escuchado a nadie más solo a mí así que bueno empecemos con este silbido el silbido ahora es fácil de explicar pero es difícil de ejecutar es como todo lo contrario a lo anterior y para hacer este silbido lo que tienes que hacer es como silbar normal como ese silbido así normal y para que te suene tienes que poner los dientes de aquí abajo no sé si alcanzan a ver los dientes de aquí abajo tapando el hoyito donde uno hace el entienden y tapando ese elito los dientes de abajo uno tiene que buscar la posición exacta más o menos así que suene en el punto medido y que suene cómodo en este silbido ahora viene el tema de los combos que ya no hay otra forma de explicar ese son los combos básicamente son súper fáciles e incluso este silbido tiene mucha variación por ejemplo y también le pueden un trot bass y el que hace virado o hikamos el como que es como un beso pero con esa posición así y el silbido Y esos serían los dos sonidos que traté de explicar No sé si alguno habrá Pero cualquier problema me pueden decir en el DM En mi Instagram Y no voy a tener ningún problema en responderle Aunque me demore un poquito Pero les voy a responder la duda igual Así que eso es gente Espero que les haya gustado El tutorial Y bueno Ojalá que compartan el video No que lo hagan viral Pero que lo compartan Para que llegue a más gente Y que me motive a hacer más tutoriales Y que les pueda enseñar a hacer más cosas Así que Eso Nos vemos en el próximo mes Para dos sonidos más